El campo de Andena, el campo. Yo soy yo el de Ana. Y claro, huerta todo. ¿Y qué bajaba? ¿Vender a la plaza? A Oviedo. ¿A Oviedo? Sí. Qué bueno. ¿Y qué de, iba en la línea o cómo? No, no, en un furgón. ¿Iba en un furgón? ¿Con más vecines? No, no, yo solo. ¿Suyo? Yo solo, un furgón mío. ¿Y dónde vendía? ¿En el Fontán o dónde? En el Fontán. Y luego cuando hicieron reparación, habrá ¿cuánto? ¿10 años? ¿10, 12 años? Sí, por ahí. Por ahí, pues entonces mandaron unos pa donde está Carrazuro, en Pumarín. Sí. Que hay una retonda allí en la calle. Sí, 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 sí. En aquella calle pusieron los platos. Ah, mío. Ya, pero ella no era lo mismo, ¿eh? Bueno, yo casi estaba más contenta. ¿Sí? Sí, porque ahí ya se cogieron clientes y estábamos menos tiempo y vendíamos más ganada. Ah, bueno. Primero. Hombre, claro, sí, sí. Ya era otra cosa. Yo estaba bien allí. Obviendo, qué extraño. Porque la mayoría, bueno, vendían aquí. Pero, mira, también era una manera de... Y lleves un poco para vender y todo yo alrededor, todo yo aldea. Claro. Y allí coges unas cuantas cosas y eso. Y vas al fondo, yo al fontán y allí lo ventilaba todo. Hombre, claro. No, y coincidiría con gente de Grau y por ahí. Sí, claro. Claro, era entonces... Cuarenta y pico años, estuve caminando ya todo un furgón. ¿Y conducía usted? Eso también era una novedad, ¿eh? Bueno, no. Mujeres con carnet no había tantos de aquella época, ¿eh? Bueno, pero la necesidad obligada. Hombre, claro, no, no. Por supuesto. Y mucho más práctico. Sí, claro. Porque, oye... Depende si uno son... Efectivamente. Pero, bueno, mira, con furgón ha estado viedo. Con los años míos ya no iba a salir de la carretera. Qué bueno. ¿Y su marido también era de campo o él trabajaba en otra cosa? No, 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 no trabajaba en un sé. O sea, que la que bregaba la tierra era solo... Yo. Mira tú. Molín, pues váyate a la trabajo. No, no, ya, no, no, ya tanto. Bueno. No, 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 se despegaba. ¿Cuántos días de iba o viedo? Díbalo, al principio iba martes, jueves y sábados. Bueno. Y luego ya quedé con jueves y sábados. ¿Porque se vendía más? No, porque era... Daba mi tiempo a preparar cosas para... Sí, 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 sí. Qué bueno. Y ahí hacía clientela fija, o sea, sabía que tenía gente que ir, iba... Sí, sí, sí. La vida hay que lucharla. ¿Sí?